El montón de la lluvia ahí, ¿me viste cara de decorador de sets o qué? 18 y 19 de febrero comienzan los octavos de final de la UEFA Champions League, el camino a Estambul. No se lo pierdan, exclusivamente en los Estados Unidos, a través de TUDN, URIMAS y GALAVISIOLA. ¡Este es el centro que ve la moda al punto final! ¡Remote! ¡De cabeza que se va desviado! ¿Van a escuchar el bar? ¡Ah, caray! No sé qué, vean, se ve apreciado dentro del área, me parece que es justo el penal. ¡Y, caray! Lo va a revisar, ahora ahí, y es comedo. Le ganó una zancadilla en el área. Mira, la cosa, la zancadilla existe, el tema es que el árbitro montaño lo que les expresa es que es accidental. La va a chocar, la va a chocar. Yo creo que puede marcar penales. Bueno, ¿qué les ha parecido en estos dos jornadas? Que la temporada anterior fue mucho peor o peor que la otra. Que la, el clausura 19. Sí, señor. De acuerdo. Dije que, que hubo una reducción de porcentajes de efectividad. Sí, señor. En términos de uso de bar. Hoy habló, Arturo, vamos a escuchar algo en Arturo. Te voy a decir cuáles son los errores que puede cometer el VAR. Uno de ellos es, no la va a matar a todas de pecho. Que haya un penal, un gol, un puño, y no se va. Ese es un gran esfuerzo del VAR. El penal que no se le marca América de Guido Rodríguez. ¿Es fue error del árbitro? O sea, es un error del árbitro. Porque fue sancionado siempre Arturo Ramos por eso. Fue sancionado, fue sancionado por, por... Mira, el tema fundamental aquí, y no me gusta personalizar, porque los casigos son totalmente de puerta adentro, y lo que yo hablo con mis hábitos no hablo de puerta adentro. Creo que es una jugada muy difícil. Si la jugada es tan difícil, no puedes ir a somarte nueve segundos al bar. Nos concordamos en que, 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 hay todos los elementos para marcar un penal. Pero el VAR trabajó en forma impecable. La deportó, la trajo a tu árbitro. Son las todas. El árbitro no tomó en consideración el sombra, no se marcó el penal, y consideramos que fue una circunstancia grave que repercute en una sanción para el árbitro. El VAR quedó con un error. Casi 20 intervenciones, algunas de ellas puntuales y decisivas para las fases de los partidos, fueron decisiones bien tomadas. El resto de las jugadas del VAR, todas, el VAR intervino impecablemente. Bueno, ahí está la pregunta de Jorge sobre la decisión de la final, ¿no? Es que la decisión de la final, ¿o qué? Pero pudo representar el título para la América. Sí, pero ¿por qué dice que es una jugada difícil? Para mí no es una jugada fácil. No, a ver, para el árbitro de primera era difícil. No, es sencilla. Pero cuando tienes el VAR, vas y lo ves y el tipo decide, el árbitro central, nada más verlo hace ocho segundos, no, esto no es, y se va, chao señor. Te vas cuatro partidos suspendidos. Pues por lo menos. Oye, hubo otra jugada en el VAR que leí que estuvo mal. En Monarcas Morelia. En Monarcas con Monterrey. Sí, porque no se debería haber ido al VAR. ¿Por qué? Porque digamos que cuando viene la recuperación del equipo, ya hay una transición en la posesión de la pelota, cambia de bando y viene otra jugada y deciden retrasarla, digamos, dos jugadas atrás. Eso no se puede. Ahí rompe también con el protocolo del VAR. Sí, claro. ¿Y qué tuvo que hacer? Nada. ¿Y castigo? A ver, José Luis, si tú como ofensivo pierdes la pelota, luego el otro la toma, te ataca y luego tú recuperas y hasta... Perdóname, ya tuvo la oportunidad. ¿Sí me explico? No se tenía que haber ido al VAR. El árbitro tomó una mala decisión. Mala decisión. De acuerdo. Bueno, han sido varias durante este torneo. Bueno, ya veremos si la estadística sigue en declive, ¿no? Porque lo dijo John de Luisa, no son malas las estadísticas, ¿eh? La efectividad del VAR es alta, pero vino a menos de la apertura al clausura el año pasado. Y yo lo que argumento es que el VAR está haciendo peores árbitros. O sea, la falta que se comete en medio campo, antes el árbitro la juzgaba mejor que hoy. Hoy ya el árbitro no toma buenas decisiones. Bueno, pues ojalá, ojalá todo. Hay mucho, hay mucho para crecer en el VAR. Hay mucho para mejorar en el VAR. Hacemos pausa, regresamos. Nos queda poquita más de locura. ¿Y aquí? Hoy terrible de mal. Ya que listo.